¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a trabajar una breve reseña de aplicaciones móviles Vamos a darle la oportunidad al Microsoft Edge de navegar en nuestro dispositivo smartphone Android Exactamente estamos en un Huawei Nova 3 Sí, un celular ya de gama media-baja de hace 3 años pero si aquí el funcionamiento del explorador es bueno pues quiere decir que en los dispositivos de gama actual media-alta y alta pues va a ser un explorador bastante genial Como pueden ver yo ya instalé la aplicación esta aplicación la podemos encontrar directamente en la Play Store y vamos a escribir Edge Ok, Edge Así como lo escribimos en pantalla con la E, perdón Vamos a darle búsqueda y me va a aparecer el explorador de Microsoft Cabe recalcar que este explorador está basado en sistema Chromium es decir, como un hermanito de Chrome pero de versión libre o gratuita entonces Microsoft decidió participar en este proyecto y con este recurso mejoró su explorador pasado que pues ya sabemos que no era nada bueno Bien, vamos a darle un vistazo vamos a abrir la aplicación yo ya lo estuve utilizando de primera instancia podemos observar que en la pantalla tenemos un recurso visual bastante agradable en cuestiones del Google Chrome pues continuamos con la pantalla de Google cabe recalcar que yo quité algunas funcionalidades del Edge porque pues la verdad a mí estas cuestiones de las noticias no me agradan tanto aquí también yo también las puedo desactivar y puedo observar que ya se ve limpio el explorador sin embargo puedo ver que en el Edge podemos encontrar un apartado gráfico un poquito mejor las opciones en Google Chrome las tenemos en la parte de arriba ok en el Edge las tenemos en la parte de abajo y aquí podemos encontrar varias configuraciones de acceso rápido es decir que es un poquito más gráfico si yo quiero navegar en una nueva pestaña pues aquí está el apartado las pestañas están a un costado cierro vamos a ver cómo es el proceso en Google Chrome si yo quiero navegar a una nueva pestaña pues tengo que darle y nueva pestaña o bien aquí le voy a dar y nueva pestaña igual tiene su apartado estoy haciendo la apertura de las dos las dos aplicaciones para que nosotros podamos observar cuál es la diferencia entre uno y otro la barra de búsqueda viene por defecto en el Edge con Bing pero tú la puedes cambiar yéndote a configuración configuración y en el área de búsqueda buscar puedes encontrar el motor Google predeterminado en Google pues por default ya viene su explorador ya viene su búsqueda la búsqueda por voz vamos a probar la búsqueda por voz aquí nosotros vamos a hacer una búsqueda bueno como estoy grabando la pantalla no me va a permitir utilizar pero vemos que cuando le doy clic en el icono del micrófono se me activa una animación y aquí vamos a darle los permisos y puedo ver que me abre una ventana emergente es un poquito más gráfico Edge esto me está gustando de Edge vamos a ver el análisis de imágenes búsqueda por imagen vamos a buscar y vamos a ponerle aceptar está analizando y me da imágenes relacionadas a la foto que acabo de tomar en Google Chrome por su parte no contamos con este apartado en la búsqueda para entrar a la búsqueda por imagen pues tengo que activar la aplicación Google Lens o bien pues irme al explorador exclusivo para la búsqueda de imagen en punto bueno para Edge esta parte de Edge que me permite analizar imágenes sin necesidad de instalar alguna otra aplicación vemos que aquí hay una animación ok compartir podemos observar que vamos a abrir una pestaña vamos a abrir nuestro portal vamos a abrir YouTube vamos a hacer una búsqueda enter es muy rápido muy fluido las animaciones son muy buenas podemos observar vamos a ponerle nuestro canal de inteligente digital y listo vemos que pues aquí está la exploración ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora en Chrome ok aquí está YouTube ya lo tenía aquí y pues la carga es un poquito más ágil por lo que pude ver pero pues es 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 el motor de Google que ya está predeterminado a trabajar con YouTube vamos a ver un portal totalmente independiente vamos a ingresar a nuestro sitio web inteligente inteligente digital vamos a hacer la búsqueda listo y aquí está la agencia muy bien estamos en Google Chrome en este momento y vemos que la carga pues está optimizada rápida ahora vámonos al Edge ok el mismo procedimiento hacemos primero la búsqueda inteligente digital también tiene búsqueda en barra nos vamos para acá primer resultado y podemos observar que la carga es un poquito más lenta en el Edge si se nota una pequeña diferencia de carga entre los dos exploradores Google Chrome es un poco más rápido en móvil por lo que estamos observando encontramos funciones en el Edge como colecciones que nos va a permitir guardar pues de una manera más visual y dinámica nuestros sitios web o nuestros documentos PDF vamos a darle clic colecciones vamos a darle en sumar se dan cuenta aquí tengo colecciones de enlaces rápidos y puedo ir creando más colecciones de acuerdo a las necesidades son como algo así como marcadores ok tenemos también los favoritos la página principal el sitio de escritorio vamos a darle vamos a ver vamos a ver que es esto ok es la versión de escritorio del sitio web en Google Chrome para acceder a la versión de escritorio del sitio web se requiere pues ingresar al menú también y sitio de escritorio aquí está pueden observar el menú de Edge y el menú de de Google agregar a pantalla principal tiene para agregar los iconos a pantalla principal vamos a añadirlo vamos a ponerle agregar ya esta pantalla debe de estar aquí está inteligente digital vamos a ver si esta también tiene para agregar a pantalla principal agregar a pantalla aquí está agencia perfecto agregar muy bien me da la opción de qué tipo de icono quiero Google no me la lanzó nada más me lanzó y están las dos el Edge y el Chrome ok el acceso es similar podemos ver que como son hermanos hay muchas funciones que son similares ok son muy similares sin embargo les voy a decir en rendimiento pues si Google Chrome se puede notar un poquito de mayor fluidez en la aplicación móvil ok pero en en cuestiones visuales me gusta mucho más Microsoft Edge porque tiene un menú un poquito más amigable tengo más opciones de visualización en pantalla la página de inicio es mucho más visual si tú eres amante de 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 la estética de de que te impacte visualmente alguna aplicación pues esta aplicación podría ser muy bien para ti para poder utilizar Google Edge necesitas una cuenta Hotmail entonces eso también podría ser una desventaja porque si tú estás ya usando Gmail pues no vas a poder migrar tu tu historial ok entonces podría ser una desventaja aquí en dispositivos móviles pero pues igual yo ya estoy acostumbrado a utilizar Microsoft Edge tanto en la PC y ahorita estoy comenzando a trabajar en el móvil y pues pues hasta ahorita todo muy bien en el móvil me ha gustado como como se ha se ha este comportado el el explorador no se me ha no se me ha colgado ni una sola vez en cuestiones de navegación es bastante buena si Google Chrome tiene un poquito de más fluidez pero no me puedo quejar de Edge ok si mejoraron mucho y como digo pues vale la pena se ve muy bonito me gusta me gusta el estilo me gusta la fuente me gusta el diseño y podemos observar aquí ya pudimos tener una breve comparativa ahora a ustedes cual le gustó el Google Chrome o el Edge dando un vistazo rápido a sus características yo te invito a descargarlo recuerdan nadie me está pagando patrocinios estoy haciendo estas reseñas porque pues me gusta mucho este explorar nuevas opciones de navegación no olvides suscribirte activar la campanita búscanos en Google como inteligente digital y síguenos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima no olvides 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 Gracias.